En la reciente consulta popular realizada por el Instituto Nacional Electoral INE para el juicio a los últimos cinco expresidentes del país, se presentaron una serie de irregularidades, algunas de ellas fueron exhibidas en redes sociales por algunos ciudadanos que presenciaron estos hechos y mostraron su descontento. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, mencionó que en las 57.077 mesas receptoras programadas para la consulta popular se instalaron 57.014, lo que representa el 99.98% de las mesas instaladas en todo el territorio nacional y justificó el hecho de la cancelación de boletas argumentando que los funcionarios se adelantaron a un proceso que se hace cuando se cierran las casillas, mencionando además que no se actuó de mala fe. Pero no solo esas acusaciones se enfrenta el INE en estos momentos, también algunos activistas lo acusan de no haber promovido la consulta popular y que según ellos fue una causante de la poca afluencia que hubo en las casillas el pasado domingo. A eso se suman otras acusaciones como que en algunas casillas estaban cerradas a las 12 del mediodía. En fin, lo que es bien sabido es que la consulta fue un fracaso total, ya que solo tuvo un 7% de las votaciones en todo el país. Otra iniciativa sin sentido de este gobierno de la cuarta transformación. ¿Usted qué opina? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Suscríbete al canal!